Hola que tal, aquí Robler Logi y seguimos terminando como ya os dije en el otro capítulo el portal, vamos a seguir poniendo y terminando el tejado, voy a hacer una cosa a ver si sale no se yo si saldrá o no, pero los portales tienen 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 y 4 o sea, voy a intentar hacer un portal desde arriba, pero es que no se yo si saldrá vamos a estar cerrando esto de todas formas así, Ana, quítate de ahí vamos a ver, 1, 2, 3 y 4 1, 2, 3 y 4, vamos a intentar hacer una cosa que no se yo si saldrá yo por ahora no lo he visto todavía la primera vez en ningún estoy en la luna en ningún vamos a hacerlo aquí 1, 2 y 3 vamos a ver si sale, pero no se yo si saldrá voy a intentar hacer un portal pero aéreo no se yo si saldrá esto aquí esto lo vamos a quitarlo y lo vamos a poner de lo que estábamos haciéndolo porque esto es nada más de pruebas y no vamos a terminar haciendo un tea normal bueno, normal tampoco vamos a ver, aquí cabra vamos a ver, donde está el mechero aquí saldrá aquí así no ya veis que no se puede porque quería hacer el portal y decir que está aquí puesto aquí pero así tirado en el suelo pero no sale a ver, 1, 2, 3 y 4 ¿qué? 1, 2 ah no, es que lo he hecho más espérate, 1, 2 y 3 pero espérate que termine voy a ver que le he puesto uno de más voy a poderle adiós ahora sí que es verdad que adiós vamos a intentar ahora vamos a poner esto aquí casi está vengo que estoy mirando no, ahora que me he hecho la calga está lloviendo me voy a mojar vamos a ver aquí ahora espérate voy a ver si sale el portaje no sale no sale creía yo que así se podía y no se puede de todas formas vamos a hacerlo de otra forma que ya lo hemos hecho una vez pero para que quede a gente guapo así y vamos a hacer el portal aquí aquí hay 1, 2 no lo hemos conseguido en mi cama muestra no se sale que es malo si porque se ha escapado oye como se ha escapado si los perros aquí no se pueden escapar ¿eh? en aquí como se ha escapado si los perros aquí no se pueden escapar si los vean un sitio de gente no se escapa bueno vamos a vearlo así ¿qué ha pasado eso? ahí vale la gente va acá pero te vamos a poner aquí porque es aquí esto es así muy regular ahí en la entrada al templo maldito esto vamos a taparlo porque es aquí también muy feo aquí no así ahí y aquí también vamos a hacerlo así mejor porque se va a caer pero que lo vas a dejar ahí porque los tienes los dos encerrados si porque mira lo que voy a hacer ¿qué vas a hacer? tiene que lo voy a hacer ¿me vas a poner ahí una caula? voy a desmontar esta y la voy a poner ahí ¿cuándo has puesto las puertas? ¿cuántas puertas has puesto? ah es que las dejo así pero ¿por qué no le ponen una valla? en vez de dejarla cerrada así ¿eh? porque así es que las más bonitas y les parecitas más bonitas pero si los tienes encerrados los pobres ya los tienes metidos ahí encerrados ¿por qué es mi casa? oye ya terminó aquella bueno venga vamos a ¿tú no vienes? no si tú ya y ahora vengo no no vengo no tienes que venir conmigo vale perrito hasta luego hasta luego que no te va a pasar nada tampoco que mía mucagona y además no hay nada esto es lo que como teníamos que pues mira que pasa aquello mira que lo padece parece un hombre con dos y una nariz mira la casa de la biblioteca esto es lo que teníamos que ponerlo normal y entrar normal a Ardeja para ver lo que hay así nos vamos a ver nada pues hay un nave ahí arriba claro para que se vea bien a que parece una tele a que parece una tele ahora veremos a ver onde caemos pero esperate vamos a entrar a ver vamos a ver entramos así o en modo con supervivencia normal así es que a mi me veía mucagona venga vamos pero no entramos por el sitio oficial venga por aquí a ver onde caemos vamos a ver oh dios digo yo ya dios dios por menos más que hemos entrado así porque mira onde has caído tú un poquillo te caes ya hemos salido aquí al límite dios esto después ya ahora mismo como está en modo normal no podemos saber si hay fortificaciones o no dios que haces tirándote que haces tirándote al agua espera ponmelo ponmelo con eso con los monstruos con los monstruos para que pero si es que no podemos ni andar pero bueno salte de ahí es que no puedo como no puedo esto hoy un día dios ahora para que se quede aquí no mira lo que te ha salido toma mira para que te has metido ahí mira que me ha hecho si te has quemado pero si estás en modo creativo como te vas a cama ya pero que hago esto es porque estás en la oscuridad vamos a ver tú di que eres una oscuridad yo di una oscuridad vamos a ver pues aquí mira donde hemos salido pero tú te crees mira pero aquí como vamos a va bueno esto lo vamos a poner vamos a poner aquí una de estas no otro sitio no aquí está hecho esto y aquí anda ha salido vamos a poner aquí yo me voy a otro lado para otro lado donde a otro sitio mira pues entra vamos a ver a donde salgo ah pues a donde vas a salir al mismo lado donde hemos entrado si eso no se varía lo que no se ve vamos a por otra puerta a ver a donde salimos por donde ay que yo salí por otra puerta ajajajaja jajaja donde esta ahí donde ella le veo para arriba donde esta aquí si si bueno además sigue lloviendo bueno pero que haces que haga pero aparta si ya no ha entrado aquí a este vamos a ver en el mismo lado si es que no se varía si esto es que se ha creado aquí menos más que hemos salido aquí a los límites si no se hubiera creado es capaz de haberse creado si no nos llegamos a Hajin yo me hubiera caído seguro vamos a poner aquí un poquillo más de porque se ha quedado en el aire ¿me tira a trobar? no ¿por qué? porque no me tiro, pero ¿dónde voy a tirar? mira a ver, ya está la gracia que tiene y ahora para quejarga que hasta me he costado salir a ver si venga, vamos para arriba venga voy a haber puesto los bloqueos ahí para que más o menos sepamos dónde hemos salido a que está allí vamos para afuera aquí otro capítulo pero ahora entramos en modo supervivencia porque aquí ahora mismo no tiene gracia pero bueno, ya sabemos que para meternos en el neve tenemos que ir con oye papi ¿qué? pero bueno otro me he caído otro me he caído pero es que soy muy pejado venga, jajate ya del neve pero ahí no hay nada ahora mismo la única forma de entrar en modo supervivencia que haya algo ahora no hay nada claro, igual que yo estás caído bueno vamos ya es difícil ya tú que seas difícil dale dos veces a la mira, la obvia ya ha comido todas las calabajas que había y es que no puedo dar una suelta voy a tener lo que vayas tú es verdad yo creo que está siempre lo mismo yo te espero pero ven para acá mira mira cómo vuela ella verá vamos a ver la caja que ha hecho porque no ibas a sacarle pegada a la caja pues seguro que no la ha hecho ni una ventana o Ana porque hace la caja tan amplia tan rica mira el pedazo de ventanas que ha puesto aquí no ventanas porque es que le gustan las clastrofobias no estás viendo el pedazo de y has puesto media de antorcha pero pon más antorcha muchas poquillas de antorchas que ha puesto al lado de la grada ahí anda que pegan mucho la grada con los guarros y todo esto no pero entra no si yo entro pero vamos a ver espérate no has puesto mi cama casi seguro ¿verdad? ha puesto el suelo y menos más que este suelo le ha puesto un poquillo amarillo porque ella suele poner los multicolor ahí todo feo a ver mira quizá han mirado un poquillo en el techo pero es que pon una cama o pon un algo a ver yo me estoy quedando y yo no tengo en mi casa hecha ninguna cama ni nada voy a tener lo que es redecora vamos vamos a redecora y los animales ya te he dicho los animales espérate los animales hay que hacerle más valla porque tenemos aquí un pejo grande adiós a mí tampoco tenemos baúles espérate vamos voy a hacer una gran un de esto un poquillo más grande porque es que los animales los pobres se van a oficiar ahí al principio creíamos que era la había hecho para que hubiera un poquillo animales pero es que ya esto se ha desbordado vamos a hacerle aquí una extensión porque aquí ya vamos a hacer más grande esto pero tú te crees que los animales ahí están asfixiados vamos a poner aquí tú qué haces con mis animales bueno, tus animales yo estoy haciendo la valla con tus animales no vamos a hacerle una gran más grande porque esto ya no es normal porque los pobres animales están asfixiando ahí vamos a hacerle ahora de esta forma ¿dónde está el baúl? ¿qué baúl? ahí está el ayo ¿dónde? vamos a ver esto vamos a quitar esto de aquí y vamos a hacer la granja aquí al lado de la caja de mía porque a ella le gusta mucho los animales ¿qué va a hacer? pues las vallas ponerla aquí luego si quieres hacer tú una puerta para que dé al corral de los animales pues mira mira ahora mira lo que hacen las vallas ¿te has dado cuenta? mira que se pega se pegan a a la casa o sea que la caja no se va ahí por la valla mira a ver ¿cómo se está pegando? pues la valla ya hacerle un poquillo más grande que están los pobres ahí que no se pueden manejar ah no ya lo he hecho más largo la cuenta porque ya si coge el río se me van a escapar río seguro o lo hago con piscina para que se bañen los animales es que de verdad que los tienes ahí es verdad los pobres ya si quieren no es verdad entonces vamos a hacerle un poquillo más largo y ponemos ahí para que se puedan bañar los animales a ver vamos a quitar de cosas de estas vamos a ver aquí no esto vamos a quitar esto la valla esta me voy a quitar esto porque voy a ponerlo aquí 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 y esto vamos a poner de esto hay que hacer una granja grande para que crezcan los pollos pollo 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 muchas de la gente que nos siguen no saben lo que es una granja de pollo en mi nadie en mi granja de pollo en mi donde están los animalillos donde están la cama andéis coneos no saben lo que es un coneos no me van a enter esto que pasa estás durmiendo Ana no te acuestes porque no que no estamos en modo de supervivencia para que te acuestes también esperate que estamos grabando y estamos sacando esto no empieces ahora a acostarse también es en modo de supervivencia venga no cuando jugamos en modo de supervivencia si que ahora es muy pesada a mi a ella le gusta nada más de dormir se hace de noche venga acuéntate que vienen los monstruos pero que monstruos estamos en modo de supervivencia estamos en modo de supervivencia en dejo creativo y quiere que me acueste ya que no hay que hacer la valla por los animales que los tenemos abandonados los pobres hijos ahí para que no se escape y ahora le vamos a poner esto para que se vayan a beber ahí un poquillo y se bañen a mi a ver que pasa ahora si ahora te has dado cuenta que vamos a ver vamos a coger esto para que uh que el agajo me pega esto algunas veces vamos a ver vamos a poner esto aquí ahí y ahora ya vamos a darle libertad espérate vamos a poner esto aquí pero es que alegría le vamos a dar ahora a los animales más grande cuando le de la puerta abierta y vean todo el pedazo de de granja que tienen ahora otra vez acostada Ana no te acuestas que pesada eres venga vamos a soltarla venga primero vamos a soltarla mía las que están dejándonos de salir el pollo y tú venga salir de verdad ya que las tenemos ahí a las pobres que van a morir venga ya podéis ir ya los pongo al torso para que veáis algo que las has pintado no has pintado ninguna amarilla mi verde vamos a quitar esto de aquí venga pollito pues coño pues dejarle que salgan que decías que las tenemos ahí a las pobres que no se pueden venir ahí tenemos un pejo graya de que va a venir sanida y nos va a cerrar el chiringuito ya le ponemos una cuanta de luz porque las pobres no tienen culpa de que lo que teníamos que hacer es un chiringuito un chiringuito es otro episodio en el próximo episodio hacemos un chiringuito ahora estamos en la granja espérate cuánto tarda esto en dormir esto en dormir cuánto tarda si no te ha costado cómo se va a dormir espérate mía la vaca esta quítate de ahí venga si no duermes espérate vamos a ver pero dormir por qué vamos a ver en supervivencia si duermes acá está huevo y aquí anda vente a mi cama está al lado a tu cama pero cuántas tienes hechas dos tienes dos y vamos a dejar los animalitos aquí mira ve ya tienen aquí para nada venga vale espera porque vas a estar agitando por saco que sí mira el cerdo se ha escapado vale espérate ¿dónde vas? ah bueno coño es que te había visto ahí raro ya me ha costado vale venga ya nos hemos levantado vamos a ver los animales a ver cómo están aquí hay que poner a ver a ver el mío bien sí menos que antes que estaban ahí metidos los pobres que no se podía ni mané vamos a poner aquí una verja para que se pueda abrir esto aquí lo vamos a poner no cómo cómo si si podemos volar vamos a esperar esto siempre no va a estar esto que pasa aquí porque se ha puesto esto de medio lado no ay por qué se ve esto así porque estás así ya se ha escapado entra para adentro ya vas tú venga para adentro que te hagas muchas ganas tú de salir y tú entra venga tú también entra mira el guarro este entra para adentro míralo ahora ahora se ha metido vamos a ver ahora mira que está montando a la vaca ya le hemos hecho aquí en un campo les mando Ana ya le hemos hecho un campillo para los animales que están ahí estaban encerrados no pone adiós cuídate va a ponerla no haga abueros en el suelo Ana que ya es imperfecto el juego ya por sí si le haces más abueros peor bueno Ana no haga abueros pero déjale la hierba para que coma si es que le acaba de quitar la hierba también ve mira aquí las vaquitas ya están aquí se quieren escapar lo que pasa es que lo he hecho yo más grande la cuenta ya se baña ya por lo menos tienen más sitio para correr las vacas se escapan cuando le quitan ese bloque no hombre si se lo quitas si no lo quitas no bueno ¿qué ha hecho? Ana no no escabe en más déjalo así natural si has querés pero antes se muerta sin la vaca claro que se muerta pero no se pueden ir no estás viendo que las vallas son muy grandes y no se escapan bueno sí porque si ponen ahí un bloque si se suben y se salta ala ala ahí se va así bueno ala y esto se suelta bueno vamos a seguir a ver aquí que quedaba aquí lo que voy a estoy yo por poner un arbolillo aquí porque esto se queda aquí muy soso y la vaca iba a ir bañándose también muy bañadora ella bueno yo también me voy a la piscina la piscina no que raro que no hayas hecho una piscina ya y la voy a dejar ya sabía yo que iba a dejar una piscina no es que aquí ¿qué hago yo? aquí he hecho una caja muy grande y al final no sé lo que voy a hacer hacemos un trampolín un trampolín ya porque yo voy a hacer una piscina aquí y aquí vamos a poner la cocina mira qué es el ardejano qué es el ardejano mira míralo lo mato no no hombre no lo mates que luego no porque luego desaparecen y ya en otras tolis y ya sientes dan cosas no los mates si lo que había es que meterlos dentro ¿qué hace mi perro? ese es otro perro Ana no digas que es tu perro porque no hace nada me pones perros nuevos este no ese no es tu perro no le pegue hombre míralo lo voy a pegar al perro vamos a ver vamos a hacer cosas nuevas aquí porque aquí hay muchas cosas que no hemos puesto un cofre no tiene ojo no lo que está es cabreado que es muy diferente ese está cabreado porque ese no es de los tuyos y le has pegado y está cabreado ese no es que no tiene ojo es que tiene un cabreo ponte enfrente de ahora cómo tiene los cómo los tiene no lo veo a ver si está encima de él claro te está atacando míralo claro normal no te puede hacer nada porque estás creativo pero si no te te mordías de verdad ahora no me puede mordar de verdad ahora no pero pero claro si es que le has hecho la puñeta normal ahora ahora el perro sabe que ese soy yo claro y en el próximo capítulo como jarga en modo normal te mata ¿no sabes tú eso? claro y sigue tú sigue chichándolo al pobre que no has hecho nada y tienes que pegarle pero el perro me persigue no sé aquí vamos a poner el cardero este y luego vamos a hacer esto va a ser supuestamente el frigorífico y vamos a ponerle donde están los botones aquí aquí vamos a hacer interiorismo hoy interiorismo aquí vamos a ponerle un botón y aquí otro como si fuera aquí la pila claro que hay nieve pero a ver eso de algo no vayas más para allá que allá te está yendo muleado tú vamos a ver que ponemos allí vamos a poner esto como si fuera va a hacer la comida y aquí vamos a poner el horno microondas ahí ¿ves? una cocina completa y aquí vamos a intentar hacer la cocina esto es para echar el agua ¿qué queda más? ¿qué está haciendo? vamos a poner para guardar la comida vamos a poner un baú aquí a lo largo aquí y aquí dos baúles y aquí vamos a poner esto para que siga como si fuera una encimera ¿qué quiere? ¿esto qué es? ¿el qué? ¿esto? ¿eso para echar agua? un bata no bata no espérate mira es que no lo habías visto esto es que de la nueva actualización vamos a echarle agua ya hay que echarle casita lo que sea no agua me parece que se le echa el agua ¿ves? yo no lo sabía ¿ves? ya vas corriendo a ponerlo en tu caja seguro ¿a que sí? voy a poner la babajilla que es de la misma ¿dónde está esto? ya voy a ponerlo ¿has visto? yo sabía que a ti te faltaba tiempo para poner eso ahí vamos a ver ahí está vamos a ponerlo aquí y vamos a poner un la babajillas ¿cómo es hacer los la babajillas? pues muy fácil pon ahí esto aquí ¡eh! esto no es calla que me he equivocado ¿qué era? ah no esto no era que me he equivocado ya decía yo el la babajilla ese le va a salir muy raro 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 me lo pongo aquí y ahora se pone espérate un poquillo para que lo sepan ellos por si no lo sabía pero podéis poner dos dos o una aquí una rayilla aquí hasta que dé más y cuando haya llegado le pones aquí y ya está te lo he puesto eso pues es como si fuera los botones de la hornilla ¿vale? ya está ahí bueno eso ya está hecho aquí está también aquí se podía poner un plazo pero no queda bien aquí ¿sabes lo que pega? ¿sabes lo que pega? dale al centro que se ha apagado el mando vamos a ver ahora lo que vamos a poner vamos a poner para darnos el festín ahí y así ya se se ha terminado pues entonces ya está los vamos a ver aquí espero que os haya gustado este capítulo con Ana y Robles Logi ya habéis visto que ya hemos avanzado un poquillo más ya tenemos hecho la cocina hemos ampliado la granja ahora vamos a ver dónde ponemos vamos a poner la cama a dormir aquí mismo y nada más espero que os haya gustado el capítulo este me parece que era el tercer capítulo del Minecraft de X este es el tercer capítulo de Xbox 360 ya tenemos este un poquillo más adornado y más bonito a ver si ya vamos terminando y vamos haciendo ya modo aventura a ver si se deja a Ana de que hagamos modo aventura con bichos pero es que a ella no le gusta pues nada más este es el último el último no otro el último con el modo creativo el próximo ya será que tenemos que comer esto pues nada más espero que os haya gustado como os he dicho el capítulo si os haya gustado un like favorito y suscribiros a mi canal para más vídeos del Minecraft con mi hija Ana Ana que como ya estáis viendo un desastre porque mira que casa me tenéis pues nada más venga hasta luego chau chau Gracias.